La educación rural es un indicador de la calidad de vida en un país. Cuando lo alejado, lo aislado, lo que está lejos, está bien, generalmente quiere decir que en un país las cosas marchan bien. Durante muchos años participé trabajando en organizaciones sociales dedicadas a la educación. Eso me llevó a recorrer un montón de escuelas desde Tierra del Fuego hasta Misiones o Salta y en comunidades tanto de criollos como comunidades aborígenes, Com, Huichí, Pilagá, Mapuche. Cuando uno vive en la ciudad no se da cuenta de la riqueza, de la diversidad cultural y ambiental que tenemos y tampoco se da cuenta de los desafíos que hay en el ámbito rural porque las situaciones son muy distintas. Vivir en el ámbito rural es muchas veces vivir sin energía eléctrica, con dificultad para acceder al agua potable, con caminos que muchas veces se vuelven intransitables, lugares donde la conectividad a Internet es realmente una rareza. Los aspectos sociales, ambientales y culturales en el ámbito rural son realmente muy diferentes. Y eso nos lleva a hacernos una primera pregunta que tiene que ver con el sentido de la palabra educación. No es lo mismo para una familia que vive en una ciudad como Buenos Aires, Rosario, La Plata, Tucumán, Salta, Resistencia, el significado de la educación, que lo que significa y entiende y valora una familia Huichí en medio del monte chaqueño, una familia Coya en La Puna, una familia de criollos en el monte de Santiago del Estero, o una familia guaraní o descendiente de colonos en plena selva misionera. Prestar la atención a esta situación es el primer paso para comprender qué significa educar y aprender en contextos rurales. En la red Comunidades Rurales nos gusta compartir lo que vamos aprendiendo. Más que pasarles sugerencias o consejos, queremos compartirles las experiencias y buenas prácticas que vamos viendo a través de muchísimos docentes y directores de escuelas rurales. En primer término, una de las buenas prácticas que vemos en la educación rural es que la escuela está abierta a la comunidad. Es un primer paso muy importante, porque si la gente, los docentes, los directivos, se aíslan y no están en contacto con las familias y la comunidad, empiezan los conflictos, empiezan los problemas. Entonces es clave generar actividades que inviten a las familias y a miembros de la comunidad a participar. Compartir el proyecto educativo, invitarlos a acciones como puede ser construir una huerta. Hay muchas excusas, entre comillas, que son actividades donde la familia y miembros de la comunidad pueden participar. Les puedo asegurar que es clave darles ese espacio para que vean de qué se trata la educación en ese contexto rural y en esa situación. ¿A qué apuntan con la educación de los chicos desde educación inicial hasta un secundario? Lo que estamos buscando acá entonces es compartirles esas experiencias. Y el primer punto es clave. Otro punto a tener en cuenta también es que hay que poner en valor la diversidad cultural. Si no comprendemos la cultura, los saberes que hay en esa comunidad donde está la escuela, muy difícilmente podamos lograr que los chicos se sientan parte de la educación que queremos que reciban. Esta educación es un ida y vuelta, es una educación intercultural. Y eso es realmente clave. Van a ver que muchos más chicos pasan de grado, tienen mejor desempeño, logran manejarse con mucha más soltura, cuando su cultura, cuando sus padres, familia y comunidad están presentes en el día a día. Otro aspecto clave que vemos en estos años de recorrer escuelas rurales tiene que ver con el trabajo en red. La posibilidad de armar redes locales es esencial. Es muy difícil que alguien aprenda solo. Entonces el primer paso es poder conectarse con los pares, con docentes y directivos de escuelas cercanas. Imagínense, por ejemplo, 7, 8, 10 escuelas en un radio de 50 a 100 kilómetros en uno de los lugares más alejados de Argentina. El poder estar conectados entre esos docentes y directores va a generar que juntos puedan aprender mucho más rápido. Juntos puedan intercambiar experiencias. Cómo logran ir venciendo esas dificultades. Ejemplos, por ejemplo, el gestionar recursos juntos. Hasta una escuela secundaria en común cuando no hay una escuela secundaria posible para cada paraje. Miren todas las cosas que se pueden hacer. Entonces otra clave es acceder y conformar redes, ya sean locales o regionales. Y las redes pueden ser tanto públicas como privadas y pueden ser también presenciales como virtuales. Es muy importante ser parte de redes como las que también propone el Estado a través del premio Escuelas Solidarias o la red Comunidades Rurales con su encuentro global de fútbol comunitario rural donde hace un acompañamiento también a los docentes. Hay muchísimas instancias. Están las 400 clases de Cipec, un portal donde se accede a videos sumamente útiles para bajar actividades al agua y uno tiene la posibilidad de estar en contacto con muchísimos docentes. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta. Hoy en día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están más accesibles que nunca. Esto es inédito. Y es tanto un desafío como una oportunidad. Entonces los invito a que utilicen bien las tecnologías. Hoy ya he visto, por ejemplo, cómo llegaron las netbooks al medio de la selva en Jujuy. Y he visto cómo las usaban bien los chicos con los docentes. Esto es un aprendizaje mutuo y sabemos que es un desafío complejo. Pero es una oportunidad enorme de acceder a contenidos para el aula incluso que dentro de poco tiempo van a estar contextualizados para estas situaciones de ruralidad e interculturalidad. Entonces es una oportunidad muy valiosa. Hay que saber buscar. Hay muchísimas organizaciones sociales, instituciones públicas y hasta programas de responsabilidad social de empresas que apoyan este tipo de iniciativas vinculadas al uso de las tecnologías. Aprovechémoslo. Y como cierre, decirles que es clave armar una buena base de datos. Porque hablamos de abrirse a la comunidad. Hablamos de tener en cuenta los aspectos culturales. Hablamos de contextualizar los contenidos. Estamos hablando de armar redes locales. Entonces todo eso requiere que gestionemos el conocimiento. Y para eso no hay nada mejor que una buena base de datos, un mapa de recursos, como nos gusta decirnos a nosotros en la red Comunidades Rurales, donde tengan todos los contactos, las experiencias, los portales que tienen que ver con la educación. Un lugar donde todos puedan colaborar y enriquecer. Porque acá lo importante y la clave que vemos en la educación rural exitosa es cuando la escuela utiliza un modo de inteligencia diferente al habitual. Cuando utiliza la inteligencia comunitaria. Cuando se ponen en contacto con otros y en forma colaborativa construyen información rica. Hoy tenemos esa oportunidad como nunca es antes. Los invito entonces a participar de ese modo, a aprender, a trabajar en red, a pensar y actuar en red. Van a ver que los resultados son excepcionales.